INICIO DE LA EPIDEMIA ZOMBI Según los datos proporcionados en la serie y en los websodios, se sabe que el brote del virus fue repentino y su propagación extremadamente rápida. Al comienzo tan solo se trataban de noticias raras y poco creíbles en la televisión y en la radio pero intempestivamente la situación se volvió crítica y las personas que continuaban con vida fueron obligadas a permanecer encerradas en sus hogares y más tarde a abandonarlas para dirigirse a sitios con seguridad especializada. Lo más probable es que el brote se haya activado simultáneamente en todas partes, aunque desconoce si el mundo por entero ha caído víctima de esta plaga. El brote no tardó en acabar con la civilización conocida y al cabo de algunos pocos meses la mayoría de las ciudades más renombradas dejaron de existir. Según el Dr. Genner, habían pasado 63 días desde que la enfermedad supuestamente se había expandido globalmente, ya que había dejado de tener comunicación con las otras instalaciones especializadas en el tema, específicamente París. Con el correr de los días los científicos más renombrados del mundo trabajaron arduamente por tratar de encontrar una cura al virus en las instituciones más especializadas como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta pero fueron incapaces de obtener algún resultado favorable. Además, por el estado de descomposición de los cadáveres en las carreteras se podría decir que la epidemia acabó con el mundo en menos de 6 meses. El virus. El virus zombie permanece latente dentro de las personas y se activa cuando el cerebro deja de funcionar o el corazón para de latir. En pocas palabras, cuando la persona muere. Un cerebro normal funciona gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas, a través de las cuales se procesa toda la información sensorial proveniente del mundo exterior y del propio cuerpo. Estas interconexiones o sinapsis, son los impulsos eléctricos del cerebro que controlan los recuerdos, el lenguaje, las emociones, etc., y hacen a la persona humana tal como es desde que nace hasta que muere. En palabras del Dr. Jenner, son la vida de una persona. La manera de funcionar del virus cuando una persona es mordida, según el Dr. Jenner, es similar a la meningitis. Las glándulas supralenales sufren una hemorragia y el cerebro se apaga lentamente, haciendo que dejen de funcionar los órganos vitales del cuerpo y finalmente provoca la muerte de la persona. Tras la muerte, el virus reánima en parte el tronco encefálico, permitiéndole al cadáver volver a levantarse y moverse. La mayor parte del cerebro queda muerto, incluyendo el lóbulo frontal que hacía a la persona humana, y solo queda un cascarón impulsado por el instinto irracional de alimentarse. En adelante, el cerebro ya no muere al menos que sufra un severo daño, ni tampoco necesita descansar. Según declaraciones del Dr. Jenner no estaba confirmado si el virus era de origen viral, microbacterial, parasitario o provenía de la misma ira de Dios. Debilidades y fugas. Aunque los caminantes puede ser neutralizado por graves daños o eliminación total o parcial de su cuerpo por debajo de la cabeza, la única manera de acabar verdaderamente con ellos es ocasionándole un serio traumatismo craneal, ya que el cerebro de las criaturas es su único punto débil. Poseen todas las limitaciones físicas de cualquier ser humano y poco a poco se pudren y se desintegran al igual que otros organismos muertos. Debido a su limitada capacidad mental, además pueden ser domesticados de cierta forma y su peligrosidad aminorada amputándole los brazos y las mandíbulas. Si se quedan sin alimentos, los caminantes son capaces de morir de hambre aunque de manera más lenta que los seres vivos, y si pierden la capacidad de alimentarse también pierden el deseo de hacerlo. No existe inmunidad ni cura conocida para el virus zombie. Pese a que la mordida de caminante es altamente letal y venenosa, la propagación de la infección puede evitarse con la amputación inmediata de la extremidad herida. Las mordeduras en el cuello, la cabeza o el tronco son inevitablemente mortales y no pueden ser tratados. La sangre de caminante sirve como repelente contra las demás criaturas, ya que consigue camuflayar el olor de los vivos y no propaga a la infección pese al contacto directo con la piel o alguna herida abierta. Sin embargo, este efecto es de duración limitada y tiene como principal restricción el agua. Tener a un caminante cerca también produce los mismos efectos que la sangre. Música